Puedo seguirte cerca del sol Irrepetible como un sorbo de Dios Es la muerte del mañana, la vida de hoy Es amor lo que está en tu corazón Pasan los años Serás feliz ¿Acaso me importa lo extrañado si al final vendrás a mí? Pediré prestar tu gema para ir Petalos, náufrago, mi meta es volver a ti Es ahí donde nos queremos ir Me importa lo extrañado si al final vendrás a mí, con mi necesidad. ¡Buenas cosas! No tengas miedo Ya va a llegar Ya llegará Ese lindo sueño Que se olvida De mi esperanza Nunca pierdas la fe Que se aproxima Y amas Que vuela con tu alma Hacia todos los últimos Que hay en ti No pierdas la esperanza Que el camino correcto es por ahí Oh, sí No pierdas la esperanza Perdona No puedo Acompañar tu vuelo Te juro Lo intento No pierdas la esperanza 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 No pierdas la esperanza